hola bienvenidos de nuevo a otro vídeo más en este día les quiero compartir un poquito de mi rutina de ir a de súper y en este día yo les quiero presentar un súper que a mí me encanta y es uno de mis favoritos y se llama trero joyce y me encantan las cosas que ven ahí entonces yo les voy a estar enseñando un poco de la tienda y también les voy a estar mostrando lo que yo compré en esa tienda y si espero que se queden ahí y que no se les olvide de regalarme un like y compartir mis vídeos y besitos y abrazos miren quién llegó aquí usted está listo para ver el partido del barcelona sí con papi lo va a ver el balsa como así el gol sí y sí nos vemos pronto bueno ya estamos listas aquí va la llame conmigo y también este guapo quiso venirse con la mamá al súper y ahora hola hola y si nos vemos en el súper tenemos que hacer un poco de color no lo quería traer pero se puso en la puerta llorando que quería entonces me traje a este huevo venga mi amor que estamos bien cerquita creo que esta es la única tienda verdad ya mí que que casi se tiene que hacer línea hasta ahorita verdad porque ya las demás ya las abrieron que ya pues no es necesario que se hagan línea pero esta sí esta es lo que me gusta de estas tiendas que son bien cuidadosas con todo aquí entramos y en la entrada están como las flores super super bonita quiero llevarme unas pero no sé cuán ya voy a ver ya voy a llevarme unas bien estas que no puedo tenerlo pero pero me lo voy a llevarme esta es que no puedo tenerlo pero Quiero ver Que ella va Hola papas Bueno ya estamos listas Ya terminamos Ya estamos listas Ya llevamos todo esto Así que esto obviamente no vengo aquí seguido Pero de vez en cuando si vengo Así que estamos listas Tengo que meter todo aquí Chacho ¿Estás listo para la casa? Me llevo un beso Bueno ahorita que lleguemos a la casa Ya les voy a estar mostrando Hola como están Hola estamos ya aquí en casita Le voy a mostrar Un poco a ustedes A Freddy también Porque yo tengo que ir con usted Porque fuimos nosotros con los niños a la tienda Entonces nosotros agarramos bananas Toda la fruta que pudimos agarramos ahí Las fresas se miran bien ricas Sí, las fresas están muy ricas Agarramos mandarinas, melón Compré estos pepinos ahí Porque vienen en esas bolsitas también Sí, y me gusta como que duran aquí O esos pepinos duran como mejor con esas bolsitas No, para eso es esto Agarramos papas Chile de colores ¿Y esto qué vamos a hacer con esto? Para hacer cualquier tipo de comida También en ensalada se pueden recortar Agarramos ¿Cómo que se llama? ¿Perejil? Perejil No, apio 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 Guau Y ¿Cómo que se llaman estos? ¿Suchinis? Zucchinis 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 Y como ya ven que la dieta ahora viene con todos los poderes Agarré Estas ensaladitas Hojitas Para ensaladas Hoy también agarré este tipo de hojita ¿Qué es eso? ¿Espinaco? Son unos como, en sí, no sé cómo se llaman Pero ya los he probado y están bien ricos También se le pueden agarrar Como mix, ¿no? No, este no es mix ¿No? Este es el propio de esa ranita ¿No es kale? No, ¿cómo se llama? No sé en español ni nada Dice wild arugula Arugula, bueno Pero para los que lo han probado Yo ya lo he probado Sí sabe como un poquito amargo Pero sabe muy rico ¿Eso usted lo mezcla para hacer ensalada? Ajá, también O usted lo puede comer así también Como una ensalada Ajá Y también agarré hongos ya cortados Y agarré una plantita de basil Para pastas Y compré Porque también lo agarré Porque compré una masa de pizza ahí Que quiero probarla Ajá Vienen en una bolsita Ok Ok, esto fue lo que Todo lo de verduras Y todo lo que agarré ¿Y esto es limoncito? Eso como Voy a estar haciéndome tés Es tipo Starbucks Entonces si quiero estar agregándole limón Porque este limón como que es Muy rico ¿Dónde puso la cosita que ordenó para hacer los tés? Oh no, ese es para el agua Para enseñárselas Eso es para el agua Oh, se le gustaba enseñárselas Y esta se llama Raspberry Agarré de estos Ahí toda la fruta casi es dulcita Entonces en sí Por eso también fui y la agarré ahí Ajá Entonces Ahorita les voy a estar mostrando ¿Dónde tienen las frutas? ¿Dónde tienen los mangos? Oh sí Compré estos mangos Que son muy ricos Miren este que rico se ve Son muy ricos los mangos de ahí también Estos son orgánicos, ¿no? Sí, orgánicos Ok Los compré ahí Y Sí Ahorita les voy a estar mostrando las otras cosas Voy a guardar todo lo que es de Verduras y frutas Lo voy a estar colocando por aquí atrás Mientras le desocupo aquí un poco Y Aquí Tenemos lo que más le gusta a Freddy Huevos No como huevos, ok Es una broma No, compré huevos ahí Son orgánicos Porque Trato de que comamos más huevos orgánicos con los niños A ellos no les gustan Porque no contienen mucho ¿Cómo se le llama? Hormonas Ajá Porque aquí a los huevos blancos le ponen hormonas y todo para que Crezcan, no sé Ok Entonces me compré dos cartones de huevos Ok Porque nosotros tomamos, comemos mucho huevo con los niños Y me agarré dos limonadas Una ¿Regular? Sí Y son bajas en calorías Esta es una regular y una esta de sabores Esta es de limonada Esta la recomiendo un montón Sí, con hielitos Porque esta sabe bastante, bastante rico Ajá Y también lo pueden agregar Este sí lo compré para agregarlo a los tés Compré estas tortillas Son muy ricas estas tortillas que venden ahí en el trero ¿Qué va a ser con esas? Para quesadillas, para los niños Ok O burritos También burritos Y me compré este chocolate que ven ahí Que es 72 de cacao Pero es un dark chocolate 72% cacao Ajá Están muy ricos Me compré dos barritas Porque les voy a estar haciendo un video De tres postres saludables Pronto Oh, y esto es este raspberry Es este mermelada Mermelada Muy rica esta mermelada de ahí ¿Y esto qué es, amor? Oh Este Es organic liquid stevia Es para los postres Sweet night O para Esto es para endulzar Ajá Y también para los tés para endulzar Ok Esto lo compré en el trero, Joyce Quiero probarlo Nunca lo he probado Entonces hoy decidí comprarlo Porque como les digo Voy a estar haciendo postres saludables Porque muchas muchachas me han inscrito en Instagram Que haga videos así Se le quedó esto de lo de las verduras Oh, sí Compré esta Para comérmelo con un salmón O que nos comamos con un trozo de carne O algo O el baby broccoli Ajá Es un baby broccoli Ok Sabe muy rico Y compré dos cajitas de harina Para hacer pancakes Estoy en gluten free Y lo podemos hacer también como así Hacer waffle Y todo Alessandro es el que más come pancakes Pancakes Por eso me tengo que agarrar dos cajas Por él usted dice Era puro pancake Todas las mañanas La verdad Me dice Mami cake Cake Y cake es pancake Ajá Entonces compré dos cajitas Me compré Son súper económicas Y le voy a agregar banana O cualquier fruta Se le puede agregar Estas están buenas Porque son gluten free Ajá Son gluten free Y me compré una ¿Salsa? Una salsa De tomate O trae basil Sí, ese trae basil Huele muy rico A ver, lo vamos a oler No, todavía no Porque si lo abres Tiene que guardar en la refrigeradora Así Y ahorita no lo voy a utilizar Entonces Si las enlatadas Mediante vez usted no las ha abierto Puede estar algo afuera Sí Trae basil Para una pizza O una pasta Disculpen que se mueva mucho la cámara Y quiero probar Este tipo de Trae como ¿Cómo se le llama? Si me lo puede A ver Trae quinoa Trae arroz Es como algo Como el arroz O sea Pero en vez del arroz Trae garbanzo beans Red quinoa Ok ¿Y qué va a hacer con esto? Es como Como no quiero estar comiendo arroz Voy a estar comiendo eso Ok Ajá Quiero probarlo Nunca lo he probado O sea que ahora ya va en serio Vamos en serio Chiquito bebé Porque usted también Y aquí está uno de los Compré la vez pasada Uno de flor Como de flor de jamaica Muy rico Pero ahora quise probar esto Es nuevo Que han llevado al chero Es un té de mango Si lo pueden ver ahí Lo voy a probar Lo voy a agregar Con un poquito De limonada De la regular A ver qué tal sabe Me da un poquito miedo Quiero probar Tengo curiosidad Sí Hasta le podemos echar Unos trocitos de mango Con hielo O también se lo pueden tomar Caliente Pero yo prefiero Tés helado Hoy también Pues se le puede Así está Simple Una gotita O sea va a ser un té saludable Y les compré De estas palomitas A los niños Organica Porque ellos Cada vez que vamos a ver Una movie Que palomitas Que palomitas Entonces Les agarra esta bolsita También para el papá Porque a él le gusta Comer golosinas En la noche Bastante A ver ¿Qué más? Y Compré estas cookies Que son de chocolate También para los niños Y esto Estos son unos platanitos ¿Se recuerda que le dije Amor? Voy a ir por estos Bien ricos Estos son como los que venden En El Salvador Los platanitos También ricos Y Compré este pan Rico Muéstreselos Amor Y explícale a usted Lo delicioso Que es Este es Este Se llama Anillo Danés Y es de almendra Es un Es un pan de almendra Es un poste de almendra Ahí trae las almendritas Y todo Muy rico Pero esto es Súper delicioso Como un café Y súper adictivo Sí Y compré Estas pitas Chips Ok Porque compré jamás Entonces Freddy Casi siempre A veces No quiere estar cenando Y tengo que tenerle Como algún snack Para que Él esté ahí Picando en las noches Y compré Azúcar Morena Morena Súper morena Este también Este está mejor Que comprar La azúcar regular Sí Este es como Por decirle Más saludable Ok Sí Oh se me olvidaron Que compré Esas manzanitas Muy ricas Ahí Ok Compré Te trajiste La tienda entera Sí Luego me pregunté El precio Cuánto me salió Y este es Un jugo De Piña 100% De piña Dice que no No trae A ver Nada de Cosas concentradas Ni nada 100% 100% Pineapple juice Y este se puede tomar Así o es para mezclarlo Con algo También lo puede mezclar Con alguna Este Si quieres hacer Como un Peñas coladas Ajá Suena bien Me encanta la idea Me quedaron Más verduras Y frutas Compré brócoli Ya así listo Porque a mí Se me hace más fácil Cocinar Ya cuando tengo La mayoría Que compro cosas Ya listas Y Blackberries Blackberries Para té También Esto lo necesito Para té Y para los niños Que le gustan Oh este es el queso Este queso Es mexicano Es muy rico Lo miren ahí Para las quesadillas Para los niños También me compré Un Este Casi me fue El nombre Es El turkey ¿Cómo se llama? Jamón de turkey Me encanta Este jamón Jamón de pavo Muy rico Sí Compré de este queso También Que es uno De los favoritos De nosotros Para hacer sándwiches Ajá Muy rico Este A veces yo los hago Le hago a los niños Los sándwiches Con el pan Este de De chabata Con este queso Y le ponen De Le ponen Le ponen De jamón O le pueden poner Este Pollo Tomate Tomate De base Digo Este Espinaca Queda muy rico Y compré Un cream cheese Que es light O sea Que no es tan Es saludable Ok Y compré Unas Kombuchas Kombuchas No sé Como se llama Súper rico Para También Este muy bueno Cuando uno Para que no se le dé Resfriado Ni nada De esto Compré También Un dressing Para las ensaladas Según que este Es A ver Que trae este Súper Súper bueno Aguacate Bezo Trae Jugo de limón Trae Bezo Y trae Ajo O y también Cebolla Muy rico Lo vamos a probar A ver que tal Y aquí está Jamás Que este jamás A Freddy le encanta Bueno nos encanta El jamás Es para con estas tortínicas Muy rico Es garbanzo prácticamente Trajo bastante garbanzo Entonces ¿Cómo? Porque las otras cosas Que compró Traía garbanzo También Este Oh sí Ok Estos son yogures Favoritos de Alessandro Estos yogures Son favoritas No sé si los compré Ya Por cierto Ya me quito uno Y aquí está La masa De pizza Que quiero probar A ver cómo nos queda Esta pizza amor Qué rara esta Ajá Esta masa ya viene lista Y trae bastante ajo Trae ajo Y hierbas Ajá Entonces esa masa Es como saludable La vamos a Santear No sé qué Y traje este queso mozzarella Que le vamos a estar poniendo Y se rompió Es que amor Usted es travieso No solo lo toqué Y agarró aire amor Oh my god Ahorita lo voy a Y compré este queso Para Para la pizza Ok Es orgánico también Y Ya no tiene nada ahí Oh sí Oh sí Les quiero mostrar Que compré Un pie De limón A ver Lo vamos a probar también A ver Cómo sabe Este nunca lo he probado ¿Cómo? O sea que Tiene congelado Quiere comer saludable Y trae No pero esto es para los tiempos Que no estamos O sea domingo De sábado Sábado en la noche O sea Ok sábado y domingo Entonces podemos Pecar Podemos comer Lo que quiera Ok Obviamente domingo ¿Seguro? Sí Ok Los domingos nosotros Casi siempre hacemos dos tiempos Que nos matamos tarde Venimos a desayunar Oh y esto Les quiero hablar de esto Estos son para los niños También Oran chicken Oran chicken Que en el panda Son casi igual Todos los del panda Y más ricos Se los recomiendo Sí Están ricos Súper ricos Solo se hace marro blanco Ya Oh y estos celotitos Que compré Ya vienen listos Compré eso para ensaladas Y todo Ok Y sí La como carne Y todo eso Lo compro en otra tienda Eso ya lo había comprado Entonces Y sí ¿Quieres saber cuánto me sale? No, no quiero saber Ok Pero sí Hasta aquí el video Espero que les haya gustado muchísimo Y si les gusta este tipo de videos Mostrándoles cosas De lo que compro De comida Y todo eso Entonces solo comentenme Y sí Y como ¿O alguna recomendación Que ustedes hagan? De las cosas que compran ustedes Ah, también Que ustedes Que nos digan Hey, compren esto Y yo Esto es saludable Y sabe rico También se los vamos a agradecer Y sí Este Yo les voy a estar mostrando videos De postos saludables También Porque muchos me los han pedido Y sí Bueno, espero les haya gustado este video Y No se les olvide Darme un like O comentarme ¿Qué les parece? Y nos vemos en el próximo video Peace Besos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!